Bienvenido una semana más a Alfa Beta Play, el programa de videojuegos que llega directo a tu PlayStation desde alfabetajuega.com. En esta nueva edición la cosa está que arde, ten cuidado que lo mismo te quemas. Así de calientes vienen los contenidos de hoy. En Alfa, el regreso de Alien a los videojuegos con una aventura completamente nueva, Isolation. En beta, Castlevania Lords of Shadow 2, posiblemente el juego Made in Spain más esperado del año. Como juega de la semana, prepárate que llega Goku con Dragon Ball Z Battle of Z. Y por supuesto, remataremos con una gran novedad de PlayStation Network y un buen concurso como Guinda del Pastel. ¿Cómo va la temperatura? ¿Sudando? Pues no te relajes que esto no ha hecho más que empezar. Alien Isolation será un survival horror puro y duro. El género perfecto de videojuegos para plasmar al fin la esencia del octavo pasajero. En esta andadura totalmente novedosa manejaremos a Amanda, la hija de la teniente Ripley, a la que nunca llegó a conocer siendo adulta 15 años después del film de Ridley Scott. Nuestra misión será ir en busca de nuestra madre, esclarecer qué pasó y encontrar una valiosa grabación que nos ponga tras la pista del origen de los temidos aliens. Sin embargo, como la historia está condenada a repetirse, en un momento inicial del juego se va a reproducir una situación muy pero que muy parecida a la del film original. Y es que ya sabes que en Alien siempre se lleva un pasajero dentro. Tras la conclusión de Castlevania Lords of Shadow, quedaba claro que Mercury Steam y Konami aún se guardaban muchos ases en la manga. Será el mismísimo conde Drácula quien se encargue de mostrarnoslos cuando lo encarnemos en Lords of Shadow 2. Mercury Steam quiere culminar esta historia alternativa con una gran traca final, una en la que no faltará la acción y la orientación al combate hacia la que esta franquicia de nuevo cuño se inclinó en su debut. Sin embargo y por motivos evidentes algunas cosas van a tener que cambiar. La más clara de ellas es que no podremos hacer uso del Vampire Killer, el arma por antonomasia de Castlevania que en este caso es más bien la cruz de combate, la cual vamos a cambiar por tres herramientas especiales. ¿Qué es un hombre? Tan solo un pequeño y miserable montón de secretos. Está claro que las palabras de Drácula aún resuenan en la mente de los fans de Castlevania. De nuevo el destino de la Tierra está en manos de los guerreros más poderosos del universo y de nuevo entre ellos estarán Son Goku y los Guerreros Z para enfrentarse a otra amenaza en Dragon Ball Z Battle of Z, el nuevo videojuego basado en la última película de esta serie. El estudio parece haber optado por una jugabilidad en la línea en la que hacía uso Dragon Ball Z Burokai Tenkaichi, llevando los combates no solo a tierra sino en buena parte también por los aires e instando con ello a los ataques a distancia con esas ráfagas de ki que son marca de la casa en la serie de Toriyama. Sin embargo Battle of Z va a contar con unas cuantas novedades que buscan diferenciarlo de su antecesor y referente. Para empezar se acabó eso de luchar solo ya que ahora los combates se van a volver más multitudinarios al permitir que hasta ocho luchadores se midan en equipos de hasta cuatro integrantes. Esto nos va a dejar asociarnos bien con la CPU o bien con hasta tres compañeros humanos más, ya sea de manera local o remota haciendo uso del juego online. Volvemos a la lucha al grito de ¡Honda Biau! Hace unos días en el CES de Las Vegas se presentó PlayStation Now, el nuevo servicio que permitirá jugar a juegos por streaming en los dispositivos PlayStation utilizando la tecnología de la nube de Gaikai. Ni más ni menos que vas a poder jugar a videojuegos instantáneamente en múltiples dispositivos de manera muy similar a cómo se reproduce televisión, música o películas. También vas a poder reproducir juegos completos en PS4, PS3 y PlayStation Vita además de otros dispositivos que no pertenezcan a PlayStation, comenzando con los modelos Bravia TV de 2014 y expandiéndose a otros aparatos conectados a internet. Y otra de las novedades es que podrás jugar siempre a la versión más actualizada de tu juego. Al estar los juegos almacenados en la nube vas a poder llevarlos contigo, simplemente te tendrás que identificar con tu cuenta Sony Entertainment Network en un dispositivo compatible y tus juegos y tu progreso estarán ahí disponibles. PlayStation Now se va a lanzar primero en Norteamérica este año y vamos a estar muy atentos en Alphabeta Play para darte pronto muchas más novedades de su futuro salto a Europa. Y le damos la puntilla a nuestro programa de hoy para salir por la puerta grande con un concurso en el que sorteamos ni más ni menos que tres tarjetas de 50 euros para que las gastes en lo que quieras en PlayStation Store. Por ejemplo, pues mira, pueden servirte para comprar el nuevo DLC de The Last of Us, hacerte con más créditos para Gran Turismo 6 o renovar tu suscripción a PlayStation Plus. Para participar solo tienes que entrar corriendo en la sección de concursos de alfabetajuega.com o en playstation.es y allí te contamos qué hacer para entrar en el sorteo además de ofrecerte la posibilidad de disfrutar de los programas anteriores de Alphabeta Play. Y con este concursazo llegamos al final. Recuerda que nos tienes las 24 horas en alfabetajuega.com y por supuesto en tu PlayStation. Hasta el próximo programa, que tengas una buena partida. ¡Gracias!